Estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara, Checo Sam. Muchísimas gracias, Sergio. A ti y al amable auditorio, les quiero presentar esta sección que se llama así. Claro que sí, Checo, vamos a la sección. Deportes con Checo Sam. Gracias, Checo. De nada, Checo Sam. Pues fíjate, mi querido el bro, que ayer tuvo a bien jugar el Real Madrid y ganó. Y luego más noche, jugaron las chivas contra Toronto. Sí. Toronto, la verdad, sí sorprende mucho. Es un muy buen equipo. Es básicamente, son muchos latinos, hay un italiano. Sacó a la América, claro. Sacó a la América y le costó trabajo a las chivas. O sea, las chivas a lo mejor no traen la mejor racha, pero, o sea, a Canadá no le puede valer más gorro el fútbol, pero Toronto es un gran equipo. Y bueno, pues, al quedar campeón las chivas, en la Minerva se empezó a hacer ya todo el festejo y todo. Y bueno, la persona que estaba cubriendo por parte de Fox Sports, que se llama este... María Fernanda de la Mora, pues estaba entrevistando a todos los aficionados y viendo las reacciones y eso. Hay un video en el que se ve que se le acercan unos güeyes. Está muy bonito. No hay como tal, no hay como, no hay otra descripción, perdón que diga unos güeyes, pero no hay otra descripción para estos. Unos chavos, puedes decir. No, son unos güeyes y le empiezan a, o sea, ves que uno de ellos se le empieza a acercar como de más. Un gordo ahí. Sí, es un gordo ahí que se le empieza como a arrimar un poco y de pronto ya la primera reacción que tiene es voltear y darle como con el micrófono. No se ve que le dé fuerte, es simplemente una reacción como para este para allá. Ajá. Y lo que dice ella es que le estuvieron tocando. Ajá. Normalmente los reporteros de a pie siempre sufren este tipo de cosas, no lo estoy, o sea, vaya, no estoy diciendo que está bien, pero no hay como una persona de producción quien les esté cuidando, o sea, nada más es el camarógrafo y el reportero. Sí. Y siempre les pasan cosas, o sea, yo he visto bloopers, por ejemplo, de noticieros de Estados Unidos, por ejemplo, que están dando la nota de una nevada y atrás están unos güeyes bailando. Sí, sí. O cualquier cosa. En este caso ya había pasado que también una reportera francesa fue a Cataluña y también la empezaron a toquetear a algunos aficionados del Barcelona. Felicidades, Barcelona. No estoy diciendo con todo eso que todos los aficionados de las chivas o los del Barcelona sean iguales, nada más que no hay una persona de producción que esté cuidando a las reporteras. Ajá. Y bueno, todo esto se hizo, Vidal. En un estadio de fútbol la posibilidad. Ahora. De que haya diez ojetes. Ya era, ya era. O había fuera. Pero, pero se agarran valor porque están en bola. Exacto. Está esta chica sola y la verdad sí se ve que la están incomodando y te lo juro que se le empieza a acercar este hombre. El gordu se le ve que le da una rimonzona ahí bajita a la mano. Bueno, ella muy profesional, terminó la nota, ¿eh? Pero sí volteó y sí le pegó. Bueno, hasta ahorita el reporte este, regresamos al estudio y en cuanto dijo eso se voltea y con el micrófono le empieza a dar al gordo. Ándele. Muy bien. Que se andaba pasando de lanza. Es también como, o sea, te saca de onda lo que encuentras en Twitter. O sea, muchas personas apoyándola, sus compañeros evidentemente apoyándola, otros diciéndole, y qué afogamiento de tal, con tal de que le pongas que su, que tu apoyo y que, que te vas a ir a romper la maraca con el imbécil este. Ajá. Este, así como también los que se van del otro lado y empiezan, claro, pues si te estás vistiendo como tal y así. ¡Nada! O sea, por favor, hay que ser respetuosos. O sea, digo, al final de cuentas, ella está haciendo su trabajo. Sí. Y, 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 y las personas que las mandan, los productores, pues que les, a lo mejor les echen unas dos personas más para que las estén cuidando. Pues porque la verdad es que, pues ya los de la Minerva estos a lo mejor ya estaban muy tomados o lo que sea, pero, pero bueno, sí, sí las están toqueteando y sí se ve que le incomodaron. Y pues un saludo a María Fernanda y pues la verdad que, qué pena que le pasara esto. ¿Qué le pasa a los aficionados de fútbol? ¿Están idiotas? ¿Todos? O sea, ¿todos en todo el mundo? O sea, ¿qué pasa en, qué, qué pasa en Inglaterra? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué meten armas? Y, ¿me entiendes? Sí, bueno, en Inglaterra hay un control muy fuerte. O sea, no hay forma que haya hooligans. Es más, no hay ni siquiera, este, maya ahí que se pare al aficionado del campo de, pero porque se han visto muy hábiles y han sabido controlar todo eso. Pero cuando los hooligans van a otros países, permíteme comentarte. ¿Pero por qué hacen esa clase de idioteses? Porque, o sea, están idiotas todos. ¿Qué les pasa? ¿No crees que a veces la gente tiene un gran vacío y lo llena ahí como si fuera lo único que tienen? Exactamente, es gente que en verdad está viviendo en el horror y que ahí encuentran un vehículo para fugarse, ¿sí? Es verdad, ¿eh? Sí, no. Y hacen cosas horribles y de pronto lo viven como si fuera de vida o muerte un juego de fútbol que pase. Al final es eso, solo es un juego. No, no, pero aparte, aquí, aquí, este, se supone que estaban festejando, y entonces para festejar van y le agarran, este... No, están aprovechándose de que está al aire, que a lo mejor no puede tener ya una reacción así. Sí, y eso es abusivo y es cobarde, ¿sabes? Porque al final de cuentas está haciendo su trabajo. Yo nada más les voy a decir una cosa, gente, juventud. Dinos. En mi época, los locutores tenían la cara de Juan Dosal y del perro Bermúdez. ¿Quieren seguir teniendo locutoras guapas en sus eventos? ¡Pues no las acosen, no sean idiotas! No, pero además, ¿sabes qué? Lo que dice Checo está muy cierto. O sea, una mujer que está indefensa en ese momento. No te acuerdas que Taylor Swift, justamente. Todo su alegato era porque en una foto, ella no pudo reaccionar por un poco, guardar las formas, y aprovechó esta persona para meterle mano. Mira, estábamos hablando de... Y es Taylor Swift. Estábamos hablando de Anabel Solís, nuestra amiga. Anabel Solís fue a concursar a Miss Mundo. Ella fue Miss Yucatán, y luego se fue a concursar a Miss Mundo. Sí. Pues es preciosísima. Preciosa, preciosa. Pues es por arriba del promedio mucho. Sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente la gente se quiere sacar fotos con ella. Igual cuando estaba en ese momento, todo el mundo se quería sacar fotos con ella. Y dice que sí hay una, o sea, que sí hay una bola de güey. Bueno, pero claro. Es que sí lo hacen, pero entonces ya hay una técnica. Nos sacamos una foto. Sí, claro. Y entonces la técnica es agarrarle las manos al güey y así nos sacamos la foto. ¿Sabes qué? Con las manitas agarrándome. ¿Por qué le vas a agarrar las manos a la asquerosa? No. No. No, perdóname. La técnica se las aviso la que sea. En verdad, si eres hombre o mujer o quimera o lo que seas, si alguien quiere una foto contigo y te agarra la nalga, le das un fregadazo, punto. No, pero fíjate que hay unos. Así es sencillo, nadie que la, con las, luego al rato, miren aquí hay pruebas de que anduvimos. ¿En serio? No, hay unos que son muy abusivos, por ejemplo, en la Fórmula 1, así que están las chicas, ya no están, ya no están, pero bueno, cuando solían estar, que las agarran de la cintura y las, se las acercan al cuerpo, vaya. Ah, sí, 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 sí. Y te lo juro que es, es como muy invasivo. Sí, óyeme. Yo, yo, o sea, no, no crean que yo soy así el más puritano, pero se me hace abusivo. A ver, a mí. Y de veras, no abusen. Te platico una cosa, a mí me ha pasado infinidad de veces, y ya no me pasa porque lo, les pongo un alto, que foto y te arriman el mueble. Me ha pasado, que hice, a ver, pa' momentito. Y luego, qué pelado, que, no, 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 es que, qué pelado, no, perdón. Tengo mi espacio. Tengo mi espacio vital. Sí. Este, oigan, una cosa.